Dime la pelota para Bustos, está el gol de Bustos, lo tira Bustos, tiró... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Dilaté! Lo hizo Lautaro, Nahuel Bustos. Ahora, ahora Belgrano 1. ¡Taller es 1! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Que hizo Nahuel Bustos. Propio de la calidad que tiene. Un jugador de esa calidad. Se va tomando el tiempo, va buscando su perfil. Acá la inicia Valoyes. Parecía perdida la pelota. La gana. Luego lo busca la Bustos. Aquí no, aquí no, aquí sí. Espectacular el gol. Al ángulo, además. Un golazo. Deja dos tirados por el camino. Y marca...